Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene El secreto del progreso Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 8 Matutina correspondiente al 19 de marzo Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oían las cámaras, en el establo, en el huerto o en la arboleda, la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, dos o tres juntos reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando primero creímos, y debiéramos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encaramos son mayores ahora que entonces. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal, en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso dado en nuestro camino nos dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías 41.13 Si nuestros hijos pudiesen aprender estas lecciones en el alba de su vida, ¡qué frescura y poder, qué gozo y dulzura habrían su existencia! Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo. La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer participando de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Pedid pues, y recibiréis. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Dominen vuestra mente las gloriosas concepciones de Dios. Enlácese vuestra vida con la de Cristo mediante recónditos eslabones. Aquel que ordenó que la luz brillara en las tinieblas, desea brillar en vuestro corazón para daros la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y os las mostrará. Cristo os conducirá al umbral del infinito. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene.